Gracias. 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 Para clausurar este acto, tiene la palabra Dominico Gurgullo. Herria gintariok, teknum universitateren arduradunak, irakasle eta ikasleok egunon, eta eskerrik askoek italdi hau antolatzea gatik eta zuen onbidapenagatik. Pertsonak ez zi egiten duen universitatea ean daudelarik, ekitaldi hau azia horretik atzo bilbon ahaztuko ez dugun egun triste bat bizi genuen ere eta gogora ekarri nahi dut. Dire lehenitzak dira hil zen ertzainaren zendiari eta gertuko ei doluminak eta elkartasuna adirazteko. Goianbego, zentzua deko iztiloak eta liskarrak gaitzesten ditu eta ertzaintzari gure elkartasuna eta babes osoa adierazi, erakutsi zuten jarduera profesionala nabarmen duz. Mis primeras palabras, unha universitatea que forma persoas, son de condolencia y solidaridad para a familia y persoas allegadas de Lertzaña fallecido ayer en Bilbao. Descanse en paz. Y expreso tambien nuestra radical condena ante unos altercados provocados por unos energúmenos, que non tienen más objetivo que atemorizar a las personas de bien. Muestro tambien mi solidaridad a laertzaintza en estos momentos de dolor y duelo compartido, destacando la actuación profesional y proporcionada que desarrollaron en todo momento. Gaurko, ekital dira etorriz, eskerrik asko berriro ere antolatzaliei eta baita ere foronetan parte hartzen duen edo duten enpresa guztien arduradunei. Argi daukagu, elkartzen gaituen elburua lehentasun bat dela guztionzat. Hau da, gaztenen plegua sustatzea. Se atzago esanda, bimila eta hogei urteari, argi daukagu, sentzu horretan, datorren urte ibegira, bimila eta hogei urteari ibegira, hogei mila gazten zako aurreneko lan experiencia bat lortzea dela gure compromisoa. Agradecemos la organización deste foro de encuentro entre el espacio académico y el mundo de la empresa. Este foro responde a una prioridad que compartimos, impulsar las oportunidades de empleo para la juventud. Esta es una prioridad para el Gobierno vasco y nuestro compromiso es lograr que 20.000 jóvenes tengan una primera experiencia laboral. Fruto deste compromiso, el pasado año aprobamos el Programa Marco de Empleo y Reactivación Económica, la Estrategia Universidad-Empresa y el Plan de Empleo 2020. Comenzamos a ver los frutos y en 2017 un total de 6.700 jóvenes lograron una primera experiencia de trabajo a través de los programas que hemos puesto en marcha. Horrelada bai, hainbat programa jarri ditugu abian elburu hau lortzeko. Lehen aukera, ekintzailetza sustatzeko laguntzak, prestakuntza duala, tokiko edo eskualdeko empleo planak, nazioarteko txerako bekak edo global training. Horrek urtean guztira, 6.000 tasaspirun gaztek izan dute lehen lan esperientzia bat. Badakigu ez dela nahikoa, eta auzolanean jarraitu behar dugula erakundeek, enpresek eta unibertsitateek gure indarrak elkartzen aukera gehiago sortzeko. Asteunetan bertan, gazteko operatibak sustatzeko pausuberri bat emandugu, eta video retan jarraitu kodugu. Gobierno vasco, instituciones, empresas y universidad, vamos a seguir trabajando juntos para avanzar en tres retos fundamentales. La mellora de la formación inicial y continua de las y los futuros profesionales, el impulso de una primera experiencia laboral, y tambien el fomento de un empleo de mayor calidad. Esta misma semana hemos dado un nuevo paso para un mejor apoyo a las junior cooperativas. Contamos con experiencia en formación dual, apoyo al emprendimiento, programas de becas internacionales, contrataciones por empresas vascas en el exterior, o el programa global training. En menos de un año, las universidades han puesto en marcha numerosas experiencias de formación dual en colaboración con la empresa. La educación superior en Euskadi es referente en esta iniciativa colaborativa. Este próximo martes se reúne el clúster LAGUNE, creado expresamente para impulsar la estrategia Universidad-Empresa. Y vamos a presentar los resultados y nuevas iniciativas fruto de la colaboración con todos los agentes. Así, podemos destacar el mapa de necesidades de las universidades en el ámbito de la industria 4.0, el proyecto Basque Learning Innovation Hub o el primer aula universidad-empresa en el sector de automoción. Son programas a disposición de la propia juventud que ponen las bases y abren la puerta a esa primera oportunidad fundamental para la integración laboral. Y vamos a presentar los programas en el sector de automoción. Y vamos a presentar los programas en el sector de automoción. Y vamos a presentar los programas en el sector de automoción. Gracias. Gracias.